Y de regreso al show de Raymond y ahora aquí está el contable Lorenzano. Hoy hechizado por la bruja. Así no me van a reconocer, así nadie me va a reconocer. Inclusive, con este magnífico disfraz, nadie sabrá quién soy yo. Inclusive, cuando llegue, mi señora secretaria se va a quedar en una sola pieza. Y yo espero que sea en la pieza que yo quiero ver. Así viene por ahí. Pero a que llegue, estoy loco por verla en esa pieza. Como quiera, hay que... ¡Soy el diablo! La verdad, que te ves bien para malos gorditos. ¿De qué se supone que estés disfrazado? ¿De su ojo embarazado? ¿Quién te preñó, el mudo o el sargento Mendoza? ¡Soy el diablo! Señor, ¿a volado? ¿Dónde está usted? ¿Aquí? No, estoy aquí, aquí, en la silla. Estoy sentado. ¿Aquí? Sentado va a quedar en la silla, mira. ¿Viste? No me muevo, ¿viste? Estoy aquí sentado. ¿Está aquí? No. Me pade ya, mira. Ahora estoy encima del estétodo. Me encanta su disfraz de fantasma. Le queda muy bien. ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo soy fanático de Gasparín, el fantamita amigable. ¿Así? No dejo eso de... ¡Ah, de Gasparín! ¿De Gasparín? Oye, ¿te gustaría conocer a Gasparín, persona? ¿Él está aquí conmigo? Seguro que sí. ¿De verdad? ¿Seguro? De verdad, vente por aquí al frente, vente. Vente, la vaca a tu mano. Vente, muérete, muérete. ¡Avanza! Vente, pa' acá. Ok. Ok, dame tu mano acá. Aquí está acá, bebé. Vente acá. ¡Oye, el diablo! ¡Vente, vente, vente! Vente, la vaca. Vente, de grado. Vente, eso es, eso es. ¡Ya, cuanta! ¡Oye, el diablo! ¡Oye, el diablo! ¿No sabía que Gasparín era tan chiquito? Bueno, a trabajar y esperar a que llegue la... Llegó la brujita desesperada, sedienta de amor y en busca del macho que la hechiza. ¿Qué? ¿El macho que qué? Que la hechiza. Ah, hechiza. Hechiza. Pues tan pronto llegue ese macho que la hechice a usted, yo la llamo. Adiós, si se puede ser yo. ¿La asusto? Adiós, yo. ¿A quién sabe quién soy yo? A la verdad que no creo que sea usted. Cuando usted me dijo que me iba a impactar con ese disfraz de Halloween, yo esperaba algo más original, como... como un chupa... un chupa cabra o algo así. ¿No esa porquería, chico? Tú no te hagas mucho o no. ¿No le da miedo? No. A la verdad que tú le quitas la inspiración a cualquiera. Pero... Pero... ¡Pues pasen los primeros clientes! ¡Buenas! ¿Usted es? Redondo. ¿Y usted? Delgado. A ver, camíse. ¿Usted es? Delgado. ¿Y usted? Redondo. A ver, camíse. No se queda... ¿Vuelve atrás? Se va a cambiar. No se queda... ¿Vuelve? ¿Quién es usted? Delgado. ¿Y usted? Del gregondo. Muy bien. Adelante. Pueden sentarse. Pasa, hermanito. Se me halla el fundido de la araña, por favor. ¿En qué puedo ayudaros? Oye, mira, lo necesario no lo es siempre. Los desacuerdos entre estillos. Esto ya... Yo no sé qué hacer. Tranquilo. En desacuerdos porque te da la gana. Porque tú sabes muy bien que si yo estoy disfrazado de Don Quijote y tú de Sancho Panza, se supone que Dulcinea vaya conmigo. Esté todo el tiempo conmigo. ¿Ah, sí? Porque a ti, amigo, el de Cervantes me da la gana y yo me tengo que quedar solo, Puyú. Pues no, porque esta versión libre la escribí yo y Dulcinea se queda conmigo. Y si no, que decida ella. ¡Dulcinea! Bueno, pero tampoco se pongan así. ¡Dulcinea, mi amor, entra! Pero no se pongan a discutir. Usted está... Y así, el que ella diga, ese es Dulcinea. ¡Dulcinea! Muy buenas. Esa es dulcinea. ¡Lorenzano! Un placer. ¿Lorenzano, cómo estás? A ver, puede ser muy bien. Gracias. Adelante, muchachos. Veremos a ver cómo podemos ayudarlo. ¿Quién fue el que gritó? Yo. Ok. Él es... Exactamente. Él es Quijote. ¿Con cuál de los dos usted se quedaría? Y así evitamos las peleas por un programa de hoy. Ok. Adelante. La elección es ahora y entre estos dos. Exactamente. Déjame ver. El Quijote, Sancho Panza. Ok, Sancho Panza, El Quijote. ¿Sabe qué pierda? Si el otro tiene un accidente o se sale del concurso, lo tiene que representar. Ok, Sancho Panza, El Quijote. Está difícil. Y no me puedo quedar contigo, mi amor. Sancho Panza y El Quijote, pues, mejor contigo. Bueno, pues... Con menos felicidades, ganó el mejor. Tú ves lo que pasa. Con tu afán de traerla aquí, canto de morón, ahora no es para ninguno de los dos. Ahora no es para ninguno. Papi, pero no te agites. No hay problema, eso está resuelto. Seguimos compartiendo la mujer tuya como hemos hecho hasta ahora, papi. ¡Vamos, vamos, 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 Winkman! ¡Para! ¡Para! ¡Ustedes son hermanos! ¿Ustedes son hermanos? ¡Dilgardo! ¡Siempre nos pasa lo mismo! ¡Siempre nos pasa lo mismo! ¡Siempre nos pasa lo mismo! Yo tan bochornoso. Al fin, solitos. Por fin. Casi que no. Pero ahora... ¿Sí? Ajá. Eh. Ay, de mal. Por fin, solitos. Y déjame decirte que te veo tan lindo, como tan inofensivo, tan preciosito, tan gordito. Que me están dando unas ganas increíbles. ¿A mí también? De autorización. A mí también me están dando ganas. Autorización para que tu cuerpo jamás duerma a ser el mismo. Jamás volverá a ser el mismo. Adelante. Jamás volverá a ser el mismo. Tu cuerpecito va a cambiar en este momento. No hagas eso. ¿Estás preparado, mi pequeño cachorrito? Sí. ¿Estás listo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Agitando la varita. Si ya la varita está agitada hace tiempo. ¡Ajá! 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 ¡Tarán! ¿Ah? Mírate. ¿Me veo? Analízate. Ajá, sí. Después de que tú me lo autorizaste, mi vida precioso, tu cuerpo jamás, y es una realidad, jamás volverá a ser igual. Bye. ¿No te vayas? Bye. Pero no me dejes así, no me dejes así. Bye. Pero... Y se lo garantizo, jamás volverá a ser el mismo. Por mi madre que se me fue, me dejó así, pero ahora sí, se le dio la secretaria. Secretaria, pase por la oficina inmediatamente. ¡Se le dio! Ay, de verdad, papi. ¡De verdad, papi! Se... Se... Se nos dio. Estoy preparado. Papi, ¿pero qué pasa? Estarteo y estarteo y no prendo. Pero papi, ¿qué pasa, chico? ¡No me prendes! Yo no puedo creerle esto. A mí nunca ningún hombre, y mira que mi lista es bien larga, nunca, nunca ningún hombre me había hecho esto. ¡Impotente! ¡Impotente! Tenemos que huir del país. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Qué? 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 Sí, Víctor Fajardo todavía no mencionó mi nombre. ¿Esto es en serio? ¡Esto es en serio! Escúchame, llame con corbata. La que era mujer mía, la que era chilla tuya Nos está buscando para hacernos el hechizo del príncipe dormido ¿El qué? ¡El hechizo del príncipe dormido! ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Al que le hacen el hechizo, jamás se le levanta el príncipe dormido ¿Cómo va a ser? No se le levanta Pero cuéntame Cuéntame Te voy a explicar ¡Como duele! ¡Ande! ¡Hace el baile del hechizo! ¡El baile del hechizo! ¡Hace el baile del hechizo! ¡Báilalo, bueno! ¡Ponme tensión! ¡Ponme tensión! ¡Santo Dios! Aparente y alegadamente ¡Santo Dios! Aparente y alegadamente una rubia Buena moza ella Anda por ahí, mira ahí, por ahí Ah, sentándosele en la falda a los hombres Y haciéndole un hechizo Cuando se sienta en la falda ¿He dicho nombre yo? No ¿He dicho canal? ¡Tira al medio! ¡El último al medio! Voy a tirar al medio Cuando se sienta en la falda Carolina se levanta y te dice Tu cuerpo no va a ser el mismo Y el príncipe no se te levanta ¡Santo Dios! ¡Santa Cachucha! ¿Has visto? ¡Qué barbaridad! ¿Has visto el mapa? Cuando tú vas por Río Piedra Por las 65 Pasa Río Piedra Llegas a Canóvanas Y pasa por medio de dónde Carolina ¡Vamos al próximo! ¡Vamos al próximo! En conclusión Al hechizo Se le muere El pollo O sea que ¿Se murió? Se muere el pollo Como los picos ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Me levanto la silla! En un pueblo de la isla Un alcalde pato